El río Duero, o sea, de Vilanova de Gaya a Oporto, seis puentes. Voy a mostrárselos aquí. En esta parte de aquí, el primer puente que es, es el puente Arrabida, que no se cansa ver aquí. La dirección del río va en esta dirección. La dirección del río va acá. O sea, el río desemboca muy cerquita de aquí en el océano. Y el último puente, el último puente, pues depende como uno lo quiera mirar, es el puente de Arrabida que se encuentra más acá. Después del puente de Arrabida viene el puente de Don Luis, que es este puente de aquí. Después del puente de Don Luis, que es este, sigue otro puente, que es el puente del Infante. Después del puente del Infante viene un puente que casi no se ve aquí, pero aquí se ve, bueno, es el puente de María Pía, que es este, el puente de María Pía, que es de hierro. Después del puente de María Pía viene el puente de San Juan. Y después del puente de San Juan, que es este, viene el puente de Freixo. O sea, de los seis puentes volvamos a demostrar. El puente de Freixo, que es este. El puente de San Juan, que es este. Freixo, que es este, repito. San Juan, que es este. Después sigue el de María Pía. Después sigue otro puente, que es el puente del Infante, que es este. Y después del Infante viene el puente de Don Luis I, que es este, que vamos a hablar, bueno, de Luis I. Y aquí es el puente de Arravida, que ya se queda más allá. Bueno, entonces vamos a arrancar por hablar con el puente. Ahora vamos a hablar de este puente, que es el puente de Arravida. Ahora, este puente de Arravida lo hizo un ingeniero que se llamaba Edgar Cardoso. Recuerde, haciendo un paréntesis hacia atrás, podríamos decir lo siguiente. El puente de María Pía, que no es este, naturalmente, porque como estamos diciendo, este es el de Arravida. El puente de María Pía y el puente de Don Luis I, que era esposo y esposa. O sea, Don Luis I tuvo una esposa que se llamaba María Pía. Esos dos puentes lo hizo un señor que se llamaba Teófilo Seiric. Él hizo Teófilo Seiric, hizo dos puentes. Y este puente de Arravida lo hizo un señor que se llamaba Edgar Cardoso. Edgar Cardoso también se caracteriza porque hizo dos puentes en Portugal, en Oporto más exactamente. Hizo el puente de Arravida, que es el que estamos viendo, y otro puente que es el puente de San Juan. Entonces, en Oporto hicieron dos personas, dos puentes. Uno que es Teófilo Seiric, que hizo el de María Pía y el de Don Luis. Ellos eran esposos de María Pía y Don Luis. Y Edgar Cardoso también hizo dos puentes, que es este puente que estamos viendo. Quería hacer esa aclaración que es el puente de Arravida y el puente también que hizo él, que es el puente de San Juan. Y lo hizo uniendo, igual que los otros, uniendo un puente sobre el mismo río, uniendo las mismas ciudades. ¿Quiénes son las ciudades? Vilanova de Gaia con Oporto. Este puente se hizo en 1900, este puente se hizo en 1963. Y a la fecha era el puente, a esa fecha era el puente, el puente de mayor, el puente de mayor arco de hormigón del mundo. Era el puente con mayor, con el arco más grande del mundo, por decir algo, en puentes. Este de aquí, este de aquí, este arco de aquí. Recuerda que ya lo he dicho ya, muchos puentes. El de María Pía tiene récord mundial, el de Don Luis tiene récord mundial, ese también tiene récord mundial. Y el récord mundial de este, ¿qué era? Que era el mayor arco de hormigón del mundo. Es el puente también, fue récord mundial. Este es un puente que era récord mundial. Y une la ciudad, como estamos siendo, Vilanova de Gaia con Oporto y atraviesa el río Duero. Las características de este puente, podríamos decir que son las siguientes. De la parte de arriba, tiene aproximadamente la altura del puente, son 70 metros de aquí a la parte del agua, 70 metros que tiene de acá. El vano de aquí, aquí son alrededor de 270 metros. El ancho de aquí es un ancho relativamente mucho más grande, son alrededor de 26.50 metros de ancho de aquí. Repito, la longitud de aquí son 614 metros. El vano, la longitud de este vano aquí, son arrocinadamente 270 metros. Y la altura que tiene hacia el agua son 70 metros. Después de que este puente está muy pegado al mar, porque es el último puente en el recorrido del río Duero. Aquí ya estamos llegando al mar, aquí ya está casi en la desembocadura del mar. O sea, la desembocadura del mar estaría para acá, hacia donde estoy yo, digámoslo hacia acá. Bueno, ellos lo manejan inclusive que está a poca distancia del FOS. Recuerde que FOS traduce como boca, como boca. Lo mismo pasa con FOS de Iguazú y todo esto. FOS traduce como boca en la FOS del río Duero. Y se entiende pues exactamente como si estuviera FOS, es como la boca o la desembocadura, podríamos decir. Tiene solamente un tablero, como se puede observar, solamente tiene un tablero en la parte superior. Es un puente, tiene un tablero, una sola plataforma. No tiene dos plataformas como el de los Luis, por decirle alguna cosa. Y el puente lo hizo, como habíamos dicho, Edgar Cardoso, que hizo dos puentes. Que es el puente de Arravida, que es el que estamos viendo nosotros, y el puente de San Juan. Arravida ellos lo manejan como el puente de las montañas, como el puente de las montañas, como el puente de las montañas. Una cosa que simplemente, bueno, yo a veces meto una cosa con la otra, pero me parece que hay que hacerlo de vez en cuando. Edgar Cardoso también hizo un puente colgante sobre el río Zambés. Y me acuerdo mucho sobre el río Zambés, porque ahí están las cataratas de Víctorias. Y el río, ay, caramba, se me estaba atrapando esto. En el río Zambés, entre Zambia y Zimbabue. Entonces quería decirle, también, él hizo un puente colgante sobre el río Zambés, Más exactamente, en Mozambique. Y recuerde que la capital de Mozambique, esa de la otra, dicho de paso, es Maputo, ¿no? Bueno, traigo todo esto, porque, bueno, después de cualquier momentico, estamos haciendo otro video de Maputo, o simplemente del río Zambés y de las cataratas. Bueno, quería hacer esta aclaración. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo, está en una zona que se llama Arravida, en Oporto. Entonces, esta zona donde está el puente, le llaman la zona de Arravida. Y por eso le ponieron el puente de Arravida. Y fue récord mundial, como son varios puentes de aquí de Oporto. Aquí son varios puentes, son récord mundial. El de María Mía, en su momento, fue el puente de Arco más largo del mundo, entre otros. Pues, para recordarnos esos récords mundiales que tienen los puentes de aquí. Este puente, recuerda que se hizo, se terminó de hacer en 1963. Y para el momento en que se terminó el puente, que fue en 1963, era el mayor puente de Arco, pero de hormigón. El mayor puente de Arco de hormigón del mundo. Era el mayor puente de Arco de hormigón del mundo. Palabra que significa, significa montañas. O sea, el puente de las montañas, podríamos traducirlo. Ese puente tuvo el récord mundial, que es el puente de Arco de hormigón armado. Y que recuerde que ese récord se lo quitó luego un puente que se hizo sobre las cataratas de Iguazú. Llamado el puente de, un puente que se llamaba el puente de Amisade. Amisade, que después lo quitaron. Lo hablo porque estábamos hablando ahorita de las cataratas de Iguazú y las cataratas de Victoria. Pero bueno, simplemente es hacer récord de estas puntas. Entonces, este puente tuvo el récord mundial por ser el puente de Arco de hormigón armado más grande del mundo. Y fue hecho con este señor, Edgar Cardoso. Se ha hecho de paso también, ya que está morando un poquito de todo. Edgar Cardoso nació en Oporto y murió en el año 2000. Él nació en Oporto en 1903 y murió en el año 2000. Los materiales que utilizaron es hormigón. Y dicen que aproximadamente utilizaron 58.700 metros cúbicos de hormigón y de acero más o menos 2.250 toneladas de acero. Bueno, así nos despedimos de este puente que es el puente de las montañas. Que significa, a rabida significa de las montañas, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtense bien. Chao. Chao.